Hola, vamos a hacer una configuración por Profinet IO, es decir, Profinet en tiempo real, de forma que vamos a conectar dos PLCs S7200, uno como esclavo IO y además una unidad ET200. En principio ya hemos insertado los PLCs, el PLC este con nombre PLC164 que tiene la IP164 es un versión 3, mientras que este, el PLC162 con la IP162 es un versión 4. Para las unidades de periferia descentralizada, las ET200, las tenemos aquí, las ET200SP, seleccionaremos nuestro módulo de interfaz, en principio el que tenemos es este, el 155.6AU y una cosa muy importante es tener en cuenta la versión de firmware del módulo. En principio la versión de firmware sería correcta, pero si tuviésemos una versión de firmware diferente, aquí se la tendríamos que seleccionar la que correspondiera o bien actualizarla a la última versión. Haciendo doble clic se inserta y después entrando en la unidad lo que tenemos que hacer es configurar los módulos tal cual los tengamos conectados de acuerdo a partir del módulo de comunicaciones. En este caso tenemos dos unidades de ocho entradas de alta frecuencia, una y dos, y después tenemos dos unidades de ocho salidas también de alta frecuencia, esta en principio, una y dos. Como vemos, también estas unidades tienen una versión de firmware, hay que asegurarse que todas las versiones son las que corresponden. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta es el tema de las bases UNIT, es decir, este es el módulo de entradas y salidas y este es el módulo de bornero. Este módulo de bornero, Siemens tiene varios modelos, pero fundamentalmente la mayor diferencia es en el color de la base. Las bases claras en principio se tienen que alimentar porque generan un nuevo grupo de potencial y las bases oscuras por defecto toman el potencial del módulo anterior. En nuestro caso tenemos que las cuatro base units son de color claro, entonces esto se lo debemos configurar. Si no se lo configuramos nos va a dar un error y eso se haría aquí en grupo de potencial, seleccionando cada una de ellas y le decimos permitir nuevo grupo de potencial, con lo cual especificamos que la base de bornero es de color claro. Seleccionamos la siguiente, grupo de potencial, ahí lo tendríamos y en la siguiente lo mismo. Y ya vemos como el color pasa de oscuro a claro. También en estas unidades, en las entradas y salidas, normalmente aquí es donde le pondríamos las direcciones, sin embargo vemos que de momento no podemos ponerle ninguna dirección, lo tenemos bloqueado. Eso es porque todavía no le hemos asignado su controlador, es decir, el PLC que va a hacer de maestro de esta unidad, porque esta unidad siempre va a necesitar un maestro asociado. En el momento que le asignemos su maestro, como vamos a hacer ahora, podría elegir entre el PLC 164 y el 162, voy a asignarle como maestro el 164, ya está asignado el maestro y si ahora edito la unidad, pues por ejemplo veo ya las direcciones que ya me permite asignarle la dirección que yo quiera. Por defecto va a coger la primera calla libre, pero vamos a ponerle, por ejemplo, pues que ponga sus entradas a partir del byte 10, el siguiente módulo en el byte 11 y para las entradas lo mismo. El byte, perdón, para las salidas, el byte 10 de salidas y el byte 11 de salidas. Entonces simplemente lo que tendremos es que de cara a este PLC, este PLC va a tener sus entradas y salidas integradas normales y además va a tener los byte 10 y 11, tanto de entradas como de salidas, que están en la periferia LTE 200. Además, vamos a configurar este otro PLC como un esclavo inteligente I.O. ¿Por qué seleccionamos este PLC para funcionar como esclavo inteligente? Porque este es un versión 4. En los versiones 3 no se puede hacer este ajuste. En los versiones 3 y anteriores, solamente a partir de la 4, aparte de que él siempre va a ser un controlador I.O., puedo decirle que se comporte como un dispositivo I.O. Es decir, como un dispositivo inteligente vinculado al PLC maestro. Y aquí le diré quién va a ser su maestro I.O., en este caso el PLC de IP 164. Si vuelvo a la vista de redes, veo ya que se me han unido correctamente y aquí aparece además quién es su maestro I.O. que también lo podría haber hecho a través de ahí seleccionando quién iba a ser el maestro de este dispositivo. ¿Cómo van a intercambiar datos estos dos PLCs? Pues para configurar eso me tengo que ir al maestro, al interfaz Ethernet y en el modo de operación, ahí tendría comunicación de iDevice, le voy a poder especificar una serie de aras de transferencia que van a intercambiar los PLCs. Los esclavos inteligentes I.O. como funcionan es que las salidas de un PLC son entradas en el otro PLC y viceversa. Dentro, lógicamente, de un área que no se corresponda con entradas y salidas físicas, pero dentro del área I.O., dentro del área de entradas y salidas. Vamos a agregar una nueva área de transferencia y aquí vemos cuál va a ser la dirección en el controlador I.O., es decir, lo que me está diciendo aquí es que las salidas Q2 de este controlador, del que va a hacer de maestro, se van a convertir en las entradas 2 del iDevice con un tamaño de un byte, que aquí en principio se lo podría configurar del tamaño que yo quisiera. También puedo cambiar las direcciones, es decir, en vez de ser las salidas 2, vamos a poner que sean las salidas 100. Entonces, el byte 100 de salidas del PLC maestro se va a convertir en el byte 100 de entradas del PLC del iDevice, del esclavo inteligente. Y además podemos agregar una nueva área de transferencia, donde aquí le puedo cambiar el sentido, es decir, en este caso quiero que vaya del iDevice hacia el maestro, eso es lo que me indica esa flechita, y entonces lo que queremos es que, bueno, vamos a hacerlo en orden, lo que le diríamos es que las salidas 100 del iDevice se conviertan en las entradas 100 del maestro, del controlador yo. Entonces, en principio el sistema ya estaría configurado de la parte de entradas y salidas, pues este PLC tendría esas áreas que hemos definido, más sus entradas y salidas integradas, más las entradas y salidas de la unidad de T200SP. Vamos a ver lo que sería la parte de programa. En este ejemplo lo que queremos es que el byte que tengo cableado en este PLC, que lo tengo físicamente cableado en el byte 1, se me refleje en el byte de salidas 0 de este PLC. Y después queremos que el byte de entradas que tengo cableado, que es el byte 1 de este PLC, se me refleje en el byte de salidas 0 de este PLC, y además vamos a hacer que también se refleje en un byte de salidas de la ET200, por ejemplo, de los dos que tengo, pues en el byte de salidas 10. Vamos a realizar el programa, en principio sería algo muy sencillo, si estamos en el esclavo y device, pues en el esclavo y device lo único que tengo que hacer es mover sus entradas físicas, es decir, hacer un move, un move del IB1, el IB1 es el byte de entradas 1, y lo vamos a mover a las salidas 100, que son las que hemos configurado, que se van a transferir cíclicamente con el otro dispositivo, es decir, las llevamos a la QB100. Y las salidas, los datos que me envía el otro PLC, ¿dónde van a estar en este PLC? En principio van a estar, del PLC maestro me van a llegar el IB100, entonces lo que vamos a hacer es mover ese IB100, que viene del maestro, lo vamos a mover al byte de salidas físicas del PLC, que será el QB0. Ahí lo tendríamos. Eso en cuanto al esclavo inteligente. En el maestro, lo que vamos a hacer es, vamos a apuntar esto, lo que vamos a hacer es, recoger las entradas que vienen del esclavo y de Vice, que en principio al maestro le van a llegar al IB100, perdón, vamos a hacerle un move del IB100 y lo vamos a depositar en el QB0, que son sus salidas físicas y ya que estamos aquí, pues para no meter otra línea, pues también las depositaremos en el QB10, que son las salidas, un byte de salidas de la ET200. y me falta enviarle los datos al al otro PLC. Lo que le quiero enviar, para ello voy a hacer un move del byte de entradas de este PLC, que lo tengo cableado en el byte 1, es decir, del IB1, y lo voy a mover al área de salidas de las QB100 de este PLC, que a través de la red se me van a transformar en las IB100 del otro PLC. Y con esto, en principio, la parte de programa la tendríamos hecha. Ahora lo único que me quedaría hacer es probar que esté todo correcto, vamos a compilar la configuración y en principio no habría ningún problema y vamos a hacer la carga a cada uno de los PLCs. Una cosa muy importante es el tema del nombre del dispositivo. Siempre que utilicemos Profinet y O, los nombres de dispositivos deben ser únicos. Por eso, le ponemos el nombre de dispositivo en función de la dirección IP que tenemos para que así, en vez de llamarlos todos PLC1 o PLC2, a lo mejor en la red hay otro PLC que también se llama PLC1 y eso podría dar problemas de comunicación. Y en la ET200 SP hay dos cosas muy importantes que se me han saltado o que no he configurado. Por un lado, le tengo que asignar una dirección IP dentro del rango que corresponde por defecto al insertarla ha visto que los PLCs están dentro del rango 10 ya ha ido hacia ese rango pero tengo que darle una dirección por ejemplo la IP 133 o la IP 133 y además está el tema del nombre del dispositivo por lo general siempre en Profinet todos los dispositivos tienen por un lado la dirección IP y por otro lado el nombre de dispositivo y ambos deben coincidir. Si no coinciden tenemos un problema porque no va a ser capaz la IP podría cambiar si estuviese en un direccionamiento dinámico pero el nombre de dispositivo no, el nombre de dispositivo es único entonces para que funcione correctamente deben coincidir ambos por defecto siempre TIA Portal genera un nombre de dispositivo de forma automática pero eso podría a lo mejor en algunos casos generar algún problema entonces siempre le podemos cambiar el nombre por ejemplo en este caso le vamos a decir que va a ser el lío de Vice 133 ya con su dirección hacemos que coincida con la dirección IP y volvemos a la vista de redes volvemos a compilar todo que no haya ningún error en principio está todo correcto y vamos a proceder a cargar en cada uno de los dispositivos ahí le hacemos la carga siempre que hacemos una carga que empezamos las cargas los equipos van a estar en error porque no van a encontrar a su interlocutor vamos a cargar el segundo dispositivo ahí lo tenemos el 162 le hacemos la carga el esclavo en principio ya está correcto y vamos a cargar la en principio no este no es necesario ya lo habríamos ya lo tendríamos cargado pero sí que le tenemos que hacer a este sí que le tenemos que hacer una cosa y es nos conectamos a él y le tenemos que cargar el nombre de dispositivo en principio no lo encuentra selecciono la CPU ahí está la unidad de comunicación y le voy a decir asignar nombre de dispositivo me va a decir que ha encontrado un dispositivo IO Device en este caso es ese que tiene esa dirección y esa IP y lo voy a seleccionar y le voy a decir ese es en el que quiero cargar en caso de duda podría hacer un parpadeo de LED para asegurarme que es la ET en la que quiero hacer la carga y ahí le vamos a hacer la asignación de nombre ahora se me pone el checkbox este azul entonces en principio eso es lo que está diciendo es que ese equipo es el correcto que ya coincide el nombre vamos que le hemos cargado el nombre correctamente si estamos conectados veremos que en principio voy a conectarme también a este está todo correcto tenemos todos los equipos correctamente en verde y vamos a probar que se vamos a comprobar si se configura si está funcionando correctamente en la parte de programa por ejemplo vamos a vigilar al al maestro no hay mucho que vigilar apenas son son simplemente unos movimientos de datos ahí lo tendríamos vamos a ponerle las las gafas y cuando yo active esta entrada vemos como se me activan las salidas en el PLC esclavo y cuando yo activo estas entradas veo como se me están activando tanto en el PLC maestro como en la ET200 y ya está esta parte de comunicación pues como vemos es muy sencilla solo hay que tener en cuenta muy presente una cuestión y es vamos a la vista de redes nuevamente y vemos aquí lo que es la vista topológica en la vista topológica yo la puedo utilizar si voy a hacer una comunicación isocrona es decir voy a hacer una comunicación IRT esto es comunicación en tiempo real pero el IRT es de comunicación en tiempo real isocrona en ese caso es una lógicamente es una comunicación más rápida en ese caso yo puedo establecer donde está conectado cada uno de los dispositivos pero debo tener en cuenta que entonces deberán estar conectados así si no se configuran es decir si yo le digo que el PLC 162 está conectado al primer puerto de ahí y el PLC 164 está conectado al segundo puerto si no están realmente conectados así y por ejemplo pues están pasando a través de un switch o cualquier cosa que yo aquí no lo tengo configurado entonces el sistema me va a dar un error porque no va a ser capaz de comunicarse a esa velocidad entonces la comunicación isocrona y hacer la vista topológica solamente cuando quiera comunicación con esas características y a la más alta velocidad y si no en principio lo dejamos sin conectar y él va a comunicarse a través de la infraestructura de red estándar y a la máxima velocidad que pueda hay que tener en cuenta que en la vista topológica no puedo utilizar si conecto la vista topológica no puedo utilizar dispositivos de red estándar tengo que utilizar dispositivos de red específicos homologados para Profinet porque si utilizo un switch seguramente me va a dar problemas